¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Aracal y tengo que deciros que estoy muy nerviosa ¿Por qué? Porque sí, vosotros tenéis de seguido la segunda sesión de Ten Raven Shou Zero Pero el caso es que yo todavía no la he jugado O no la he dirigido Y estoy nerviosa porque no sé lo que va a pasar Yo tengo preparada pues unas cuantas escenas Que es lo suyo Pero es que dependiendo de mis jugadores puede cambiar todo Y puede que lo que yo tengo preparado se vaya a la porra Y tenga que improvisar Entonces sí, ¿que podría haber hecho esta introducción después de jugarla como hago otras veces? Sí ¿Que no me apetecía? Pues no Porque así, bueno, pues no os hago spoilers sin querer Y ya está Y deciros que mis jugadores ya sabéis quién son Que son los anteriores Mario, David y Guzmán Y es eso Que no sé lo que puede pasar Así que yo, yo Ya está Os dejo con el manual Es que no lo había sacado Bueno, lo vais a ver a lo largo de toda la partida seguramente Porque me veáis abriéndolo para un lado para el otro y pasando páginas Pero bueno Que simplemente agradecer a Othercells Que haya tenido esta confianza en mí Y me haya mandado este pedazo de manual Que como dije, creo que dije en la sesión anterior O en la intro anterior Que van a venirse más cosas de esto O sea, esto sí o sí Yo no me quedo sin jugarlo Porque sí, ser máster mola Pero yo lo quiero jugar Entonces no sé cuándo Pero se van a venir más partidas Yo jugando Y creo que ya tengo mi arquetipo elegido Y seguramente no sea ninguno de estos dos Así que ya os hago así un pequeño Uy ¿Me acabo de atragantar yo misma? Sí Los nervios Pues nada Pues no me voy a enrollar más Porque juego de aquí a 15 minutos Entonces se me notan los nervios Así que nada De hecho, bueno Vosotros vais a ver esto más oscuro Porque seguramente baja la persiana Así que nada Pues que no me quiero enrollar más Que muchas gracias de nuevo a la editorial Por haberme mandado el manual Que vais a ver más cosas Y que ya está Que no me voy a enrollar más Que os dejo con la partida Y luego ya me veréis a mí Al final del vídeo Pues comentando Lo que sea Porque grabaré la despedida Después de jugar la partida Y para nada se me nota Que estoy atacada, ¿verdad? Bueno, pues simplemente deciros eso Que espero que os guste Y que nos vemos de nuevo al final del vídeo Pues nada, cuando queráis Si eso hacemos resumen O algún nombre que se os haya ido Yo apuntaba a mis compañeros Que, bueno No sé si te lo dije a ti O te lo quería decir Que tenía dos apegos pendientes Por ponerme Sí Que, bueno Eran de los que tenía pendientes Eran de los que me formaban parte La otra vez Me puse tabú matar Y secreto Nadie sabe que eres una Kugutsu Yo por lo menos ya lo sé Pues tenemos dos Tabú matar ¿Tú lo tienes también puesto? Yo tengo por ser monje budista Todas las restricciones, digamos, del budismo Y tal Pero bueno No pone que Que lo tenga prohibido Lo que pasa es que Sin una buena razón Pues no Ya Vale Acordaros eso Que si eso Lo de los puntitos y tal Lo ponemos por el chat Para no interrumpir eso Punto por esto Ya está Casi por lo menos Si se repiten dos Pues oye Te das con uno Y ya está Vale Pero está pendiente Entonces Más o menos todos Que da igual que lo pongáis De hecho Por el chat Por uno Que por el privado Porque no va a salir O sea Vale Bueno En realidad Sí En privado de chat Y ya está Tampoco hace falta Por donde queráis Vale Y luego tenéis eso Por ahí Los nombres Que tenéis a Tachibana Yorimasa Que es el que estáis buscando Sí Tenemos al señor De Yubei Que es Kiyomaru Kuga Ahora mismo Estáis en Naruma Y la ciudad pequeñita De la Sendai Sí Y bueno La taberna Que yo la voy a mencionar Aunque no Creo que vaya A volver a salir Porque Seguramente Ya no había taberna A estas alturas Que era el descanso Del barquero El descanso Del pescador El descanso Del barquero Vale 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 Perdón Sí perdón Correcto Y luego bueno Pues que hay Un par de personas Que de hecho Todavía no sabéis el nombre Claro Así que en principio Eso Las tiradas Y todo Tenéis todo apuntado Los puntitos Y esas cosas Yo tengo Que tengo 23 puntos de Kiyai Sí yo también Y Y ya está ¿No? Sí Vale Pues os recuerdo Os conocisteis En una taberna en llamas Cada uno Acabó allí Por ciertas cosas Yubei Porque le encargaron La misión Conseguir una Kugutsu El monje Porque había pasado Allí unos días No se pudo Despiedir De la Kugutsu Y se cruzó Con varias personas Sospechosas Y volvió Y feliz Pues simplemente Porque vivía allí Y estaba volviendo A hacer unos recados En ese momento Cuando tú llegaste Estaban llamas Entraste a ver A tu madrastra Te dijo Que encontraras Al maestro De tu madre Y el resto De la sesión Pues la estuvisteis buscando Hasta que Al final Pues llegasteis Al sitio Donde estaba este hombre Os dijeron Que se había ido Con un samurái Y feliz Encontró Algo En un cajón Que pertenecía A su madre Y Yubei Estuvo fuera Mientras tanto Y digamos Que cruzó Unas palabras Con cierta persona Así que Vamos a empezar Entonces La primera escena Que sería Pues donde lo hemos dejado Yubei Después de pronunciar Esas palabras Y escuchar Ese susurro Que le llevaba el viento Feliz Con el diario Todavía entre las manos Y con superviviente Mirando Que Feliz Está leyendo algo ¿Ocurre algo Feliz? De hecho Estás seguro De que ocurre algo Porque La cara De feliz Ha ido Transformándose De Una especie De Nostalgia Por ver A Los Escritos De su madre A las que Como comenté Prácticamente Me había llegado A conocer Más allá De Por sus obras Y por lo que Le habían contado Su madrastra A una especie De Incredulidad A un Al final Cuando Ves que Cierra el libro Y lo dejas Sobre Sus piernas Sobre su brazo Está Totalmente Bloqueada En blanco De hecho Su cara Prácticamente Tiene un Tono Totalmente Blanquecino Y Prácticamente Es como si No respirase Cuando Le hablas Ni reacciona Sigue con la mirada Perdida en el frente Mirando Más allá Sin saber Reaccionar Me acerco Viendo que O no escucha Mi voz O si la escucha Parece Que no hace caso O que me saco Roto Y Está sentada En Imagino En alguna silla O en la cama Leyendo ese diario Y Me acuclillo Para ponerme Más o menos A su altura Le cojo la mano ¿Qué ocurre? ¿Qué has leído ahí? No hago amago En ningún momento De coger el diario Pero Evidentemente Lo miro Félix sigue Sin reaccionar Quizás Por un instante Te haya parecido Ver como Movia los ojos Pero ha sido Un instante Nada más Parece que Está totalmente En shock Y no reacciona Tal vez Será mejor Que salgamos De este sitio Parece que Sea lo que sea Que has leído No No te has sentado Demasiado bien Y cojo el diario Vale, vale Pues dime El momento En el que Vas a coger el diario Lo agarro Con todas mis fuerzas Que obviamente Si me lo quieres quitar Me lo vas a quitar Pero Va a ser la primera reacción Que Que haga Feliz Desde que Ha pasado todo esto Lo agarra con todas sus fuerzas Ya te digo que Puedes tirar de él Y te lo quedarás Pero Vale No quiere dejar Que lo cojas fácilmente No, yo pretendía Coger el diario Porque Pretendía levantarte Y ir poco a poco Saliendo de esta casa Pero si veo que lo coges Pues directamente Cojo de esa mano Que tenía Agarrada ya Y te levanto poco a poco O intento Que te levantes Vamos, Feliz Salgamos de aquí Me levanto Me quedo A pocos centímetros tuyos Es una situación Que pudiera llegar a ser Casi hasta incómoda No 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 soy No soy de verdad ¿A qué te refieres? Me vuelvo a sentar en la cama Yo te veo de Aquí Sentada Evidentemente eres de verdad Soy 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 una especie De juguete O algo así Me quedo pensando Unos segundos Y empiezo a encajar Un poco las piezas De este De su madre biológica De este fabricante De Kugutsus No importa Tú sigues siendo tú Con Tu espíritu Y tu forma Eso da igual Pero Entonces Todo Todo es mentira Yo No soy más que un Un juguete No soy de verdad No soy una persona ¿Qué más da eso? ¿Cómo que qué más da? Tú tienes Tus sentimientos Da igual que seas Una persona Uno De esos Kugutsus No Todo lo que Pensaba Es mentira Entonces Me han Creado Para ser así He tenido Elección De ser así Bueno Supongo que esa es La única elección Que no has podido tomar En cómo eres Pero ¿Tu carácter? ¿Tu forma de ser? Eso Ahora has podido Forjar tú mismo Tú misma Entonces Mi madre No era mi madre Ni Tampoco Quizás su mujer Tampoco era su mujer Y Quizás la postada Tampoco era real Todo Todo Es real Todo No Yo no soy real Es que Te golpeo Esa mano Con la otra mano La tengo que ir Por debajo Y te golpeo Sientes esto Esto es real Yo soy real Tú eres real Esta habitación Dejo caer el libro Te abrazo No te eliges De mi superviviente Por favor Te acojo Entre mi pecho Y Dime Tranquila ¿Quieres de verdad? Por favor Todos somos de verdad No te preocupes Y te acaricio el pelo Un poco Intentando Reconfortarte Supongo que verás Como caen un par De lágrimas Más de las que han estado cayendo Todos estos días Todo este rato No digas nada A nadie Por favor Tranquilo No sé Como Gestionar Todo esto Es Complicado Supongo que Con el tiempo Te empezarás A hacer a la idea No te preocupes Tampoco tienes que Gestionarlo Ahora De golpe Gracias Prohibiente Gracias Un gesto Negando con la cabeza Como Quitando la importancia Vamos a ver Donde está Ese Yubey Cojo Y te lo tiro Mientras Todo esto Tenemos a Yubey abajo Acabas de escuchar Esas palabras ¿Haces algo Después de De eso? Creo que Hay una parte de mí Que dice Que si sigo con ellas Con ellos Con ella Y con él Van a sufrir Un peligro Mayor Que si me quedo Con ellos Así que Veríamos a Yubey Entrar en la tienda Supongo que Ese chico Que todavía Está por allí Tallando Aquello Dejaría Un Trozo de papel En la mesa Y le diría Chico No digas nada Cuando bajen Mis compañeros Entregaré esto Es de solucionar algo Bajaría el sombrero Anudaría fuerte Mi espada Y zardría Intentando que no me pillen Porque evidentemente Sí Me van a tardar un rato Voy a enfrentarme al clan Para dejar al clan A mi antiguo clan De ellos Vale Pues cuando Sales No sabes muy bien Por qué Pero Algo pasa Por tu vista Algo que está cayendo Poco a poco Como si fuera una hoja La cogen en el aire Lo miras Quizá deseando ver Una letra Que conoces bien Pero no es Esa letra Sino que es una letra Más tosca Podrías decir Que es de hombre Las mujeres Al menos las que tú has visto Suelen escribir Algo más fino Y pone una frase Que es En el claro del bosque Que está saliendo De la ciudad Por el noroeste A las 12 de la noche O sea pues Y tiro el papel En la puerta Casi que ni me fijo De dónde ha caído Cojo mi sombrero La nudo La capa Esta vez Si me pongo la capa Por encima De De mi ropa Y empiezo Acá a alejarme Vale Vosotros dos Bajaríais Y cuando Estáis Afentos Porque pensáis Que vuestro compañero Está afuera Ese chico Que está Con las manos Sacando Dice Perdona Nos ha dejado Esto Nuestro amigo Yubay Cojo el papel Y Y lo leo Se lo tiendo Afeliz Por si Quiere leerlo Aunque me imagino Con esa mirada perdida Pensando en Todo lo que Afeliz está a tu lado Pero no parece Que esté muy centrada En lo que está pasando Ahora mismo Pues en ese caso Me guardo el papel Sin llegar a decirle nada Porque no creo Que le interese Cuando esté un poco Más consciente Se lo termina de decir Y salgo de Y salgo de la tienda Bien pues Si os parece Entonces Dejamos aquí Esta escena Vale Porque Lo que vais a hacer Es eso De hecho Vamos un poco más Salir No veis No veis a vuestro compañero Veis unas pisadas En el suelo Y un papel Arrogado Y tirado Al lado de la puerta Que Puede ser que alguien No haya tirado ahí Y simplemente Antes no estaba Yo no haré mucho caso Un papel en el suelo Así que Continuaré Continuaré Hacia el centro de la ciudad Buscando algún sitio Donde Alojarnos Para descansar Seguramente Y Continuar la búsqueda De De Zachibana Vale Pues entonces Ahora sí que la dejamos aquí A no ser que Feliz Quiera hacer alguna cosilla Antes Yo creo que Al salir Si he llegado a ver ese papel Quizás lo haya Recogido Simplemente porque Antes no estaba ahí Y Comienzo a reaccionar Poco a poco A medida que va pasando todo Y Me ha llamado la atención Ver algo que no había visto antes Porque no ha pasado Tanto tiempo No he escuchado Que nadie Entrase en la tienda Así que Me ha llamado la atención Lo he recogido Y lo he guardado Todavía no lo he llegado a leer Hasta que Me pare Tienes una bola De papel Arrugado Y guardado En el bolsillo Y entonces Ahora vamos a hacer Dos escenas Por separado Una con Yubey Vamos a empezar Con él Que tiene una cita A las 12 de la noche En un claro Del bosque Me imagino que Vas a asistir Sí pero la voy a preparar Vale pues Vamos a empezar Entonces esa escena Un ratito antes De la hora acordada Claro Voy a preparar Voy a preparar un poco Voy a llegar Un poco antes Y voy a intentar Preparar el terreno Quizás intentar Preparar alguna Trampa Alguna cuerda Por aquí camuflada Que si la pisa No la rompen Salten unos cuantos Shurikens Algo Voy a preparar un poco El terreno A mi favor Esa es mi idea La ficha A ver que Puedes hacer Por ahí De tirada Para ver Como de bien Lo preparas todo Que podría ser Hombre Hay una Que se llama Cacería Que yo creo Que igual Podría encajar ahí Porque realmente Estás intentando Tenderles una trampa Así que digamos Que los vas a intentar Cazar Vale Tengo la habilidad Tengo tres En la habilidad Y va por Sentidos Vale Perfecto Pues vamos a ello Yo he entrado En la sala de dados O he sido tan inútil Que no he entrado Si te he dado Yo te veo Pues tenemos Uno Dos Y tres Éxitos Vale Pues nada Haces las Las típicas trampas Lo he dicho Si empiezan una cuerda Saltan unos hurikens Y O mismamente Colocas ramitas estratégicas Para que así Alguien pasa las pies Y hagan rol y de talerte Y te quedas esperando El claro es bastante grande Te pones en algún sitio O en el medio En el medio de rodillas Como si estuviera meditando Bien Yo quiero hacer una pregunta ¿Nuestra escena va a ser Anterior O simultánea O posterior a esta? Va a ser anterior Un poquito anterior Exacto Voy a apagar un punto De aquí hay Para aparecer en la escena Vale Entonces decides tú Si quieres cuando Cuando entras ¿No? Ok Vale Si feliz va a aparecer En la escena Evidentemente yo también Porque No la voy a dejar sola Irse al bosque De noche Y de madrugada Cuando quiero protegerla Vale A ver El planteamiento es A las doce Posiblemente Según esto Ya estemos dormidos Yo habré visto el papel Y me habré ido Si tú te has despertado Con eso Yo en principio No te decía nada Para no cargarte Pero O sea Me parece bien Que me hayas escuchado Simplemente Es como Uy Se ha pasado todo O sea Obviamente tú Tienes más sentidos Que yo Si tienes esas escenas Posiblemente Te puedes escuchar Sí Seguramente No duerma tampoco Demasiado Medite Y te habré escuchado Si vas en sigilo No No Simplemente No te quiero despertar Pero No soy Ninja Pues eso Pago también El puntito Vale Pues Llegan las doce Yo voy Y empiezas a escuchar Ruidos a tu alrededor De hecho Tú sabes Que la gente Miraría Si los de tu clan Son muy cuidadosos Mirarían Si hay trampas Parece que Quien sea Que está Acercándose Casi lo estaría Haciendo a posta El pisar Todas las ramas Que va viendo Y hacer el mayor Ruido posible Y entra Un hombre En el claro Un hombre Que has visto Hace unos días Un hombre Con gemas Del alma Incrustadas En su cara Que se acerca Lo suficiente Hasta estar A unos dos metros De ti Y se queda mirando Un tanto sorprendido De verte A ti solo Dejo de meditar Me levanto Lo miro No se ofenda Pero esperaba Encontrarme Con otra persona Y yo esperaba Encontrarme Con más Personas Aquí No soy suficiente Digamos que No te buscaba A ti Precisamente Bonita forma De buscar A la persona Que desea Encontrar Si me Manda la nota A mí Estabais todos juntos Y creo que Ella en este momento Igual está un poco Indispuesta Aunque aún así Me gustaría Que hubiera venido Me he alejado Un poco de ellos Por su seguridad Teniendo en cuenta Que va siendo la hora Pues quizás Ya estemos llegando Por ahí Pues vais a escuchar Dos voces Que vienen de ser Claro Igual Igual yo se que me Como las trampas Si le decís eso Porque yo No me voy a entrar No Te puedo asegurar Que ya las ha Desactivado todos De hecho Yubi le vería Que está sangrando Por algunas partes Los surikens Le han dado Y casi como que No le ha importado Es algún corte No muy profundo Por la cara Por algún brazo Y lo que vais a vosotros A escuchar ya más claramente Cuando estáis Prácticamente entrando En ese claro Es Bien ¿Qué queréis Del Tachibana? ¿Por qué le estáis buscando? Eres un creador De Kugutsu ¿No? Sí Pero por qué Alguien como tú Lo estaría buscando Yo necesito Una Kugutsu Yo no sé Lo que necesitan Mis compañeros Pero me han encargado Que encuentre Una Kugutsu Para mi Patrón Y que mejor Que ir directamente A la fuente Y casualmente Eres del mismo Clan Que también Lo está buscando Señor No me mezcles Con ellos Yo ya no soy Un Koga Y me sorprendo Cuando escucho El señor Giro Y digo ¿Qué hacéis aquí? Me prometiste Que Me ayudarías Que me acompañarías Si Tú vas a poner Tu vida en riesgo Por mí Lo mínimo Que pueda hacer Estar a tu lado Pensábamos Que necesitarías ayuda Y aparezco Y me pongo Delante de Feliz No entendéis Que alejarme De vosotros Es lo mejor Que puedo hacer El Kugutsu Un peligroso Quiero que estés A mi lado No quiero que estés Lejos Estoy más segura Si estás cerca Mía Nos tengamos Que enfrentar A lo que nos Tengamos que enfrentar Los tres juntos Podremos superarlo El tipo Es el Ma 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 Maestro De Mi Madre Madre Por eso Lo estoy buscando Bueno Ya habéis oído A la joven Lo busca Porque es el maestro De su madre Bien Y tú Para encargarle Un trabajo Necesito Una Kugutsu Para mi señor Me comienza Me comienza a caer Una lágrima Por loco No escucho eso Mira al monje Yo simplemente Estoy acompañándoles Estoy intentando Salvar El alma De la gente Y creo que Ellos dos Necesitan Ayudar ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Proteger a un amigo Le he llevado a un sitio seguro Puedo llevaros allí Pero os aseguro Que como intentéis Cualquier cosa No saldréis de allí Con vida No debes de preocuparte Me han amenazado Tantas veces Con mi muerte Que estoy acostumbrado No me voy a asustar Por ello Pero no No tengo ninguna intención De hacer daño A tu amigo Es más Creo que incluso Tengo la intención De protegerle Contra los míos O lo que fueron los míos ¿Sabes por qué Le buscan? Les habrán hecho Algún tipo de encargo Y mi clan Cuando recibe un encargo No suele fallar Bien ¿Por qué Atacaron a mi familia? Cuando El familia es como Son mi familia No son mi familia Atacaron a mi familia Mi posada Esa gente ¿Por qué Acabas de decir Que es de tu Madre Que mira Era Aprendiz De este hombre ¿Verdad? Sí Puede que la estuvieran Buscando a ella Y al no encontrarla Acudieran a su maestro Mi madre murió Hace muchos años En esa posada Bueno Digamos que está apartada Tal vez las noticias No llegaran a ciertos oídos O tal vez Simplemente Fuera un cabo suelto Los míos Trabajan así Sidencian A quien tengan Que silenciar Sí Puede que fuera Un cabo suelto Esas creaciones Valen mucho dinero Y hay señores Que estarían dispuestos A pagar Demasiado Por ellas Me doy un par de pasos Me agarro fuerte A superviviente Por los hombros Tengo miedo Cuando están diciendo eso De repente Es que él te está mirando Y hace un pequeño gesto Una pequeña sonrisa Me lo he imaginado Bueno Dejámonos de chachara ¿Cómo os llamáis, señor? Mi nombre es Mitari Yosuke Mitari Soy feliz Amor breve Encantada de conocerle A mi señor Y alguna reverencia Y gracias por proteger Al maestro De mi madre Es lo menos Que podía hacer Por alguien como él Bien En ese caso Creo que será mejor Que nos quitemos del medio Si los míos están Por aquí cerca Estamos en una zona Complicada De defender Y más Cuando ya has Reventado Todas mis trampas Si tienes Perdón Eso significa Que tenía Todo controlado Si viniera Alguien Me enteraría Si los Koga Quisieran llegar aquí Estarían aquí Antes de que nos diéramos cuenta Hay que dejar El ego Un poco aparte Son peligrosos Y yo también Y ves que se da la vuelta Y empieza a caminar El clásico Orgullo Samurai Y ahí va El sombrero Tapándome los ojos Yo cojo a Feliz De la mano Y le sigo A ellos dos Vale Pues vamos a dejar Aquí esta escena Con Feliz Desconcertada De por qué ha dicho eso Y yo ve que igual No entiende Tampoco Porque ha dicho Ahora entiendo todo Yo sigo sin saber Que es una Cucusto Así que Por eso Vivo en la ignorancia Muy feliz Sí Mejor Y vamos a pasar Como me entere Se valía Entonces Aunque yo no me entere Porque se valía pardo Vamos a pasar entonces A unas horas antes Cuando saliendo De esa taberna No habéis encontrado A vuestro compañero Y simplemente pues Estáis ahí ¿Qué queréis hacer? ¿Os falta Ayubei? ¿No sabéis dónde está El maestro de tu madre? ¿A dónde os dirigís? Sí, Feliz todavía está En ese trance Que parece Que simplemente se deja guiar Por mi mano Yo empezaría A recorrer el pueblo Y buscar un sitio Donde alojarnos Para esta noche Alguna posada O alguna taberna Donde nos puedan Proporcionar alguna cama O simplemente un suero Donde dormir Y cuando la hubiera encontrado Supongo que Hubiera empezado A preguntar Si alguien había visto A Tachibana Ya que Si se había ido Con alguien Alguien le tenía Que haber visto Intentaban seguir un poco Los pasos que había seguido Cuando se marchó Con ese hombre Pues has llegado A una taberna Que se llama El dragón tuerto No es que sea De la mejor calidad Pero tampoco es que Tengáis dinero Como para pagar algo mejor Al menos Cuando entráis No veis cucarachas Corriendo por el suelo Tampoco sabéis Cómo van a estar Las habitaciones Pero algo es algo Suficiente Y allí tienes Pues eso A una chica Así reviendo las mesas A un hombre Detrás de la barra Y a algunas personas Pues almorzando algo Realmente es la hora De comer Me acercaría A ese hombre Que está detrás de la barra Haciéndole Una pequeña reverencia Buenas Buenas tardes señor Buscábamos un sitio Donde pasar la noche Mi amiga y yo Señora feliz Que se encuentra detrás mí Un par de metros ¿Cuántas noches Os vais a quedar? Empiezo a pensar Y la verdad es que No tengo ni idea Así que Supongo que Una No sé si nos quedaremos Más tiempo Pero por lo menos Para pasar esta noche Bueno Tampoco pasa nada Me podéis pagar Cuando os vayáis Simplemente os iré Sumando las noches Y ya está ¿Vais a querer Una habitación o dos? Con una Será suficiente Bien Las habitaciones Están arriba ¿Van a querer subir A dejar sus cosas? Miro un poco El lugar Y aunque La verdad yo tampoco Es que tenga Nada de valor Ni muchas pertenencias No Será mejor que Ya lo hagamos Directamente cuando Vengamos esta noche Tenemos que hacer Unas cosas por la ciudad Bien En ese caso Les diré que Le preparen la habitación Para esta noche Es usted muy amable Nos vemos A la noche Señor ¿Sí? ¿Ha visto Al maestro De mi madre? Niña Si no me das Más detalles No Sí Estamos buscando A Tachibana Yorimasa Es el maestro Kugutsu Sí, sí Le conozco Ha venido algunas veces Aquí a A comer Pero Hoy no se ha basado Sí Creo que se fue con alguien Hemos preguntado allí Y Al parecer se fue Con algún cliente Y no gustaría encontrarle Es algo Urgente Y era por si Le había visto Usted En qué dirección Se había ido Si había visto algo Bueno, yo llevo Todo el día Aquí metido No podría haber visto nada Es Es muy amable Seguiremos Preguntando Feliz ¿Te encuentras bien Niña? Fuerza una sonrisa Sí, claro Gracias ¿Se le ocurre algún sitio Donde podríamos buscarle? No La verdad que Lo único De lo que le conozco Es de que Viene a comer Aquí algunas veces Y poco más Gracias Me he girado Hacia superviviente ¿Te parece Te parece Que vayamos A dar una vuelta Por si alguien lo ha visto Podemos seguir sus pasos Claro Pues supongo que Saldremos de esa Taberna Posada Y Empezaremos A andar Por la ciudad Supongo que Algún sitio concurrido Donde puedan Haberle visto Empezaríamos Por lo típico Por el mercado O Alguna calle Con tiendas Donde le puedan Conocer también O sea que Los comerciantes Supongo que se conocerán Y luego ya Digamos que Iríamos avanzando Hacia las afueras Del pueblo Por si alguien Ha visto salir Por algún lado Vale Pues Ya de entrada Os digo que el mercado Está un poco lejos De su tienda Y no ha visto nadie Nada Vale Lo suyo es que Si alguien desaparece Preguntar en las cercanías De la tienda Por donde se puede Haber movido Vosotros no habéis ido Al mercado Os dicen Pues lo típico Que de vez en cuando Vais a comprar cosas Que prácticamente Todo el mundo Lo conoce Al final Es alguien medianamente Famoso En esa ciudad Pero que Hoy Bueno Pues que le vieron Una primera hora Para comprar La comida De la tarde Pero que no ha vuelto A estar por allí Y a medida Que os vais Alejando Yo no sé Si vais haciendo Más o menos El perímetro Por toda la ciudad Preguntando a ciertas personas Mientras tengamos tiempo Vamos a salir Pues Ha pasado ya Unas cuantas horas Preguntando a la gente Y Hasta que una persona Un hombre ya así mayor Que está sentado En una silla Fuera de De una casa Os dice Si lo voy a salir Con un hombre Pero ya hace bastante tiempo Antes de la hora de comer ¿Por donde se fue? Por allí Y os señala En una dirección Ves que hay un caminín De tierra Sale de De la aldea esta Es usted muy amable Que Que Buda Se lo pague Gracias señor Pero Tener cuidado En ese bosque Hay animales peligrosos Descansaremos Y saldremos Mañana a primera hora No se preocupe Te percibe Sobreviviente Mañana por la mañana Vamos a buscarle Miro Miro hacia el cielo Parece que el sol Se está poniendo Sí, supongo que sí Que no es la mejor hora Para adentrarnos En ese camino Y en ese bosque Además A ver si aparece Si aparece Estoy algo preocupado Se habrá metido Retiremos y descansemos Ha sido un día largo Del viaje Y Bueno, todas las emociones Gracias por estar a mi lado Y gracias por ayudarme Superviviente No hay de qué feliz Vais entonces de nuevo A la taberna Os señalan La habitación Que os han preparado Hay una cama Que es más grande Y otra que es más pequeña No sabéis Si vais a dormir juntos Si vais a dormir separados Así que Por si acaso Os han dejado dos camas Una Veis que Igual la han metido Así De aquella manera Porque es una cama Que parece más de niño Que otra cosa Pero como no Les dijisteis nada Os acaso Y Feliz En uno de esos momentos Que se sienta Notas algo Que te molesta En uno de los bolsillos Y es que Cuando lo tocas Ves ese papel arrugado Pues Lo recuerdo De haberlo cogido En ese momento Y lo Lo abro Y lo leo Como he dicho No ha pasado mucha gente Por ahí A excepción De Yuvay Así que Lo asocio A A él No sé si es de él Entiendo que sí Así que En ese momento Tomo la decisión De ir a buscarle Esta noche Quiero Recuperarle Tú realmente No conoces Su letra Pero Ves eso Una letra Muy tosca Que pone En el claro Del bosque Que está saliendo De la ciudad Por el noroeste A las 12 de la noche Pues después De comer algo Le diré A superviviente Me voy a retirar A descansar Yo me tumbaré En la cama En la cama grande No voy a Plantearme otra cosa La verdad Incluso si veo Que se Va a ir a la cama Pequeña Le diré Que aquí hay más sitio Para los dos No Está bien Esta cama Me es suficiente Ya sabes No duermo demasiado Le hecharon una cabezada Me vale Estoy un poco Decepcionada Pero Bien Descansa Superviviente Igualmente Chica Descansa Pues cuando Llegué A las 11 Y algo así Porque no voy A dormirme Voy a hacer Como que Descanso Pero básicamente Para No molestar Superviviente Me levantaré Cogeré los zapatos En la mano Para no hacer Demasiado ruido Aunque voy a hacer Ruido evidentemente Y saldré de la posada Con mis cositas Y me pondré Camino hacia Busca de Yubey Yo escucho perfectamente Esos pasos Como van crujiendo En la madera Vieja de la posada No es de muy buena calidad Así que Cruje bastante Y además Estaba mirando Digamos Hacia Hacia la ventana De espaldas A esa puerta Y estaba Perfectamente Con los ojos abiertos Así que Cuando escucho Como Esos pasos Empiezan a andar Abres la puerta Cierras Y sigues avanzando Doy un suspiro Me levanto Y empiezo A caminar Detrás tuya Dejo cierta distancia No quiero interrumpirte Pero Quiero Ver Qué es lo que haces Pues lo que vas a ver Es eso Que ya Comienza a caminar No sé exactamente Si te guías Por las estrellas Para saber Dónde está El noroeste Y demás Pero Te pone rumbo A A Supuesto Claro Que ir saliendo De la ciudad Allí He dado una vuelta Por la ciudad Todo el día Y aparte Eso que las estrellas Las conozco Vivido en una posada Que prácticamente Lo único que había Que hacer por la noche Era ver las estrellas Así que más o menos El mínimo de orientación Me lo conozco Y además Es que No te cuesta tampoco Encontrar el sitio Porque es el mismo camino Que os señaló ese hombre Y Vamos a dejar entonces La escena Cuando Vais caminando Por ese claro Y a lo lejos Escucháis Esas voces Así que bueno Vamos a hacer El recuento de puntitos Porque No lo he dicho hasta ahora Pero ya tenemos Unos cuantos En la En la lista Porque de momento Por la primera escena Tenemos uno para Feliz Bueno Tenemos realmente Uno para cada uno ¿Vale? De la primera escena Sí Y luego tenemos De la segunda Uno para David Y de esta última Ahora para Uno para Para el monje Y vamos a hacer La última escena De este acto Que es En ese claro Con ese hombre Que sale caminando Y que Ni siquiera Se gira Para ver Si la acompañáis Él os ha dicho Que os iba A llevar Donde estaba O que os podía llevar Y ha empezado A caminar Sin deciros Ni que le sigáis Ni nada Así que ahí estamos Yo Cuando Vamos así Un poco En fila Y nos van separando Unos metros A A este hombre De Yubey Y a Yubey De Feliz Y de mí Y miro a Feliz De forma Un poco severa No vuelvas A salir Sin mí Chica Es peligroso No quería Ponerte Más peligros De los necesarios Superviviente Has hecho mucho por mí No puedo Pedirte tanto No me lo estás pidiendo Lo estoy haciendo yo Porque deseo ayudarte Simplemente Pero No vuelvas a Metirme O ocultarme Algo Eres todo lo que tengo Superviviente No puedo Permitir que te pase nada Y hay Gente que Ha Sufrido Por mi culpa Vuelvo a decirte No te preocupes Por mí Sé Defenderme Y no me va a pasar nada Pero no me gusta Que me mientan No te he mentido En ningún momento Bueno No quería ponerte Mentioso Vale Está bien Está bien Continuemos Se están alejando Me quedo todo el rato Muy pegado Superviviente Queréis hacer algo Por el camino Porque Os esperan Cerca de Tres horas Caminando Hay momentos En los que Además os cuesta Caminar Porque os estáis metiendo En medio del bosque No vais por ningún Camino en particular Ahora mismo Si quisierais Volver a la aldea No sabríais Ni por dónde volver Yo me acercaría A Yubey En un momento dado De esas Tres horas Después Supo que Después de andar una hora Me acercaría A él Y cogería la nota Que nos ha dejado Se nos añaría ¿No pensabas Volver? ¿No se ibas a dejar? Cuando solucionara El problema Con mi clan Podría regresar Pero mi clan Me persigue a mí Y al parecer A vosotros también O a ella O al maestro De la madre de ella Mi clan Es muy peligroso Si alguien Tiene que enfrentarse A mi pasado Soy yo Y no vosotros Separarnos Creo que Le pondrían Más fácil Las cosas A ellos Si al final Nos están Persiguiendo A Feliz O Si los alejo De vosotros Y consigo Llevarme Por delante A unos cuantos Os daría Una oportunidad Para poder huir Ese era Mi plan Desde el principio Tuerzo un poco El gesto No me gusta Discutir Así que Simplemente En la ver La intención Que tenía Continúo andando Junto Junto a Elia Feliz Yo voy a hacer Una cosita Voy a alejarme Va a ser Muy ninja Lo que voy a decir Pero es que Realmente soy Un ninja Voy a hacer Gran parte Del recorrido De copa En copa De árbol Porque desde Las alturas Puedo vigilar Mejor Si Si viene El clan Koga Detrás nuestra Entonces En algún momento Dado Van a flipar Porque van a ver Que sin decir Ni media Me voy a girar Me voy a ir Hacia los árboles Voy a pegar un salto Hacia la rama Más baja Y desde entonces A partir de ese momento Voy a ir Por los árboles Y así me voy a desplazar Vale Pues no tienes Ningún problema Salvo que En cierta parte Del camino Vas a tener que bajar Porque vais a tener Que saltar Una especie De acantilado Feliz A ti ese hombre Se acerca Y si no le dices Nada Te va A coger Ves que hace el amago De ir a cogerte Bueno Yo quería hablar Con él antes Pero me parece bien Hablar con él después Yo me voy a dejar Tampoco Aunque crea que pueda poder Si me puede ayudar De hecho Es que No llega ni a un metro O sea A no ser que Fuerais demasiado torpes No lo podréis saltar Pero como que Te coge con mucho cuidado De hecho Lo veis todos O sea que la trata Como con mucho cuidado Salta Y te vuelve a posar En el suelo A vosotros Nos mirad Es como apañaros No os voy a hacer tirar Porque saltáis Pero es ese sentimiento De La está protegiendo demasiado Ya no sabéis Si es porque es una chica O superviviente Tú Porque sabes lo que es Pero yo voy a decir Que lo ha visto Que Era un salto Absurdo Y a ella La ha cogido No sabes Si por educación O Porque era una chica O porque pensaba Que no lo podía hacer Pero simplemente Habéis saltado A recorrido Y si quieres Te puedes volver A subir A los árboles Aunque soy bastante No soy una persona Estúpida Tengo un El normalito De conocimiento Aún así Yo veo aquello Y digo Estúpido Código del busido Lo axaco El código del busido Y pego mi zarto Código totalmente Distinto al nuestro El nuestro es supervivencia Y el de ello Es honor Y todo lo demás Aunque nosotros También tenemos Un código de honor Bastante estricto Por cierto Pues nada Seguís Por allí Cuando te puse En el suelo Dice ahí Ya casi estamos Llevando ¿Puedo Preguntaros algo Señor? Adelante Dijisteis antes Que queríais Proteger Al maestro ¿Por qué? Le debo varios favores ¿Tiene algo que ver Con alguna Q8? No Él le encontró A lo mío Y que me hizo Esto Voy a acercar La mano Hacia Hacia eso Tienes que estirarte Porque es un poco Bastante Más alto que tú Lo tocas Es un cristal Rojo Está temblado Al final De contacto Con el cuerpo ¿Duele? Dole ¿Qué pasó Con el Omiyoji Omiyoji Ya sé Sigue vivo Y trabajando No sé por dónde Entonces Eso No lo hicieron Contra tu voluntad Esto es algo Que nosotros Decidimos Mi cara Tengo muchas dudas Y muchas preguntas Por hacer Pero Quizás por el momento ¿Conocí yo Usted A mi madre? De nuevo El madre Es como No es Raro Lo poco Que hable Con Tachi Y bueno Sobre yo Me dijo Que se fue Cuando tenía Un proyecto A medias Me acerco Un poco más A él Supongo Que sería yo Eso creo ¿Cree que por eso Han matado A Taika No podría estar seguro Pero Ya lo he dicho Las Kogutsus Valen mucho dinero Todavía no No he acabado De aceptar No ser una persona Sacó el libro Que tenía Guardado ¿Qué tal si dejamos ¿Qué tal si dejamos De zonas De zonas de riesgo Y luego me explicas Cómo es eso De que una chica No sea En fin Sigo Sigo en la ignorancia De la inopia Pero paso Junto a ello Ya con cierta Ligera sospecha Él te mira Y prácticamente No hace Ningún Te vuelvo a mirar A ti feliz Y te dice Ríes Lloras Si te cortas Sabrás Sí Claro Y entonces ¿Qué diferencia hay Entre Ellos Y tú Ellos Son Algo Vivo Con alma De verdad Si no tuvieras Alma No estarías Hablando Conmigo Claro Gracias por Su tiempo Y por sus Respuestas Y gracias por Cuidar El maestro Te hace un gesto Con la cabeza Y Y sigue caminando En un momento Se Se Para Yo voy Tú Lo ves No sé si vas a ir Por delante de ellos O vas a ir más o menos A la misma altura Pero veis que se para Yo me había adelantado Un poco Pero cuando veo Que no me siguen Me paro Me cruzo un poco De brazo Y digo Y si seguimos Seguramente Si caminas Dos metros más Acabes muerto A partir de ahora Dejar que vaya yo Delante ¿Crees que no se encontrará Una trampa? No es una trampa Yo y tú De hecho A lo lejos Has visto unas luces Bastantes luces ¿Detrás de usted? Empieza a caminar Y dice No sé lo que sabréis Sobre los Onis Pero no son los monstruos Que Quieren hacernos creer Aunque si los provocáis Puede que lo sean Tener mucho cuidado Y en todo momento Tratarlos Como personas normales ¿Pero son personas O no son personas? Claro que lo son Puede que sean incluso Más personas Que nosotros Y empieza a caminar El bosque se acaba Y a lo lejos Veis todos Pequeñas luces Que cuando os vais Acercando Veis que son de fuegos Son Como una especie De casas Pero casas No son ni de madera Ni de ladrillo Son como tiendas Hechas De telas Sabéis que eso Se hace muy rápido Y que si quieren Se pueden ir muy rápido De ahí Se pueden quitar Y en diez minutos Estaría todo desmontado No veis a mucha gente Por allí Pero Si os fijáis Si que hay Varios Colocados en sitios Estratégicos Este hombre Empieza a caminar Más Y cuando estáis Más cerca Les hace un Un gesto Con la mano Y sigue caminando Pasáis A unos metros De una de estas Criaturas Son Bastante parecidos A un humano Normal Si no fuera Porque son más Que vosotros Tienen Cuernos Y tienen unos Tatuajes Por Por la cara Y por el cuerpo Os hacen Un gesto Con la cabeza Pero no os Dije nada Yo les devuelvo El saludo Yo cuando pasamos Cerca de uno de ellos Les sonrío Buenas noches Te sonríe Y te hace un gesto Con la cabeza Voy a acercarme De nuevo A Yosuke No podríamos Quedarnos Con ellas A pasar la noche No es que quede Mucho de noche Pero No creo que tengan Problema Quizás Nos vendría bien Descansar un poco Pienso que querréis Ver a Tachibano Si no están muy lojos Supongo que podremos Continuar Miro a Feliz Preguntándole Si se encuentra bien Y puedo continuar Si, si, claro Si queda poco Sigamos Os señala Una de esas tiendas ¿Crees que podrás Llegar hasta allí Niña? Y por un momento Lo has notado Que hasta te lo he dicho Como Con ese sacarnosmo Y ha querido Sonreír un poco Me acerco a él Me sonrío Si no siempre Me podríais llevar Y le sonrío Pero de forma Sincera ¿Vale? Te cojo en brazos Te vuelve a coger así Y empieza a caminar contigo Además En un brazo No más Sonríos La lleva abajo Pero sentada Con un brazo Curiosa la evolución Del código Del honor Del bushido Está siendo Una noche interesante Y de cigos Yo también Por supuesto Hay que averiguar Y hablar con ese hombre A ver Si le tiene que contar Al agua Feliz Ese hombre Puede conseguirme Lo que yo necesito Para saldar Mi deuda Con mi señor Así que Estoy muy interesado En hablar con él Vale pues Feliz Él te lleva Prácticamente Hasta la entrada Te posa Muy suavemente Y te dice Espérate un segundo Gracias ¿Ves que abre un poco La tienda? Mira Como si estuviera Esperando algo Realmente En un cacho de tela Es difícil picar Espera un momento Y entra Cierra detrás de él Habéis visto Que dentro de la tienda Hay luz Pero no habéis Llegado prácticamente A ver nada más Y Al rato Y con esto Acabamos este acto Y esta escena Va a salir Y te dice Puedes pasar Chica Le dirijo Una mirada Como Preguntándole Y los demás Podemos pasar Pues se va a quedar Tu pregunta Sin respuesta Vale Se va a quedar En el aire Perfecto Así que Vamos a hacer Recuento Vale Creo que tenéis Dos puntos Cada uno Correcto Bien Pues nada Tiraditas Sabéis que va Con Yo tengo Tres puntitos Uno Dos Tres Sí Y va con Empatía Y con vuestro apego Más alto Tenemos que hacer Una tirada Para el samurái Antes Sí Tendríais que hacerlo Pero bueno Podríamos hacer Las tiradas De apego Después Lo digo Para gastar Los puntos Para mover Las relaciones Si queréis Cambiar A uno Vale Pues hacer Si queréis La tirada Primero Yo no tengo Que tirar Por el samurái Y él me odia Y yo ya No tengo que tirar Por él Yo también Le odio Él ahora mismo A ti Te está tolerando Te odia Pero en silencio Yo al principio Era indiferente Pero conforme Ha ido comportándose Conmigo en el viaje Le he ido cogiendo Cada vez más asco Y ya está Un nivel de asco Más o menos Por aquí ¿Sabes? Vale Tienes Cadenas del destino Ya Que de hecho Significa Cadenas del destino Igual algo Te ha llevado él Y hombre Este es No Iba a gastar Miedo Dos puntos De Aiki Para moverla A miedo Porque Es un tipo Desconocido Bastante Críptico No sé Y con todas Esas gemas Que llene De la cara Y Tengo bastante Respeto Bueno Yo digo Pienso para mi Respeto En el fondo Es eso Es miedo Estoy viendo Que se mueven Con Kiai No con Aiki Ah Vale 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 Entonces Me hagas todos los de Aiki De Kiai Que digan de todas formas Bueno Matrix de emociones Es con Aiki Vale Pero es durante escenas Vale Si es Aiki Durante escenas Es Kiai Y entonces Después Vale O sea que Si queréis Podéis ir cambiando cosas Porque Feliz A ti te ha salido ¿Dónde estaba? De Seat Que quería Sí Hombre Me puede cuadrar Realmente Es una cústula Has ocasionado Problemas A tu amigo Y aunque valgas Mucho dinero Igual de sea Tu muerte O O Hacer que te has muerto Para venderte Buena forma De conseguirlo Vamos a tratarla Conmigo No vaya a ser Que se parta Un bracito Saltando Yo voy a moverlo Voy a moverlo Tres posiciones Zamora a primera vista Uno para arriba Uno para arriba Y uno para la izquierda Cuidado Cuidado Vamos al amor De un samurái Cuidado Coño Ha sido súper Majo conmigo Sí Además es lo que siente Feliz por él Ya el samurái Él si me quiere matar Pues bueno Además el chaval Tampoco está tan mal O sea Que te enseño la foto Porque es de estos Que están al principio Bueno es que aquí Le ponen un poco De aquella manera ¿Vale? Pero ser O sea Nah Es más Minucia Hay cosas peores ¿Vale? Por ahí Hombre Yo estoy más cuadrado Y no tengo pelotitas rojas Desacolgando por el cuerpo ¿Sabes? Pero eso le da Un encanto Las pelotitas rojas Vale pues entonces Las tiradas De Primero De Del Kiai Son tres ¿No? En mi caso Sí Con empatía Aquí tengo tres puntos Y otros tres puntos Son seis Y dos puntos más Son ocho Cinco 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 Y cuatro Uno, dos, tres, cuatro Joder muy bien Cinco, seis, siete Ocho, nueve Bueno pues voy a aprovechar No, no Eso que en cuanto tengas Uno o cuatro Empieza a subir esto Sí, sí El Kiai ¿En qué se puede gastar? El Kiai Mira Poquitas cosas ¿Vale? Toda esta lista O sea Es más que el drama Y todas estas cosas Porque tienes Para entrar en una escena ¿Vale? Era un punto de Kiai Para antes de tirar Los dados Cada punto de Kiai Añade un dado O sea que Lo que te digo Te puedes juntar con Treinta y siete dados En una tirada La voy a dejar Para el final Combate épico Contra el enemigo final La voy a hacer con Torquiai Toma Un saco Tenéis para mejorar Las habilidades Cada tres puntos de Kiai Se sube un nivel de habilidad ¿Vale? Hasta cuatro Y luego obviamente No se puede usar Una habilidad especializada Que no tienes Tienes para Que cada tres puntos de Kiai Un éxito O sea Éxitos directos Con tres puntos Con dos puntos de Kiai Puedes interruptir Una acción Por un punto Puedes hacer Múltiples acciones Luego puedes proteger Que es con un punto de Kiai Haces una tirada Defensa sin contraataque Te comes el daño Luego tienes Al final Otra que es de proteger Que es Estar antes de tirar Y esta es proteger Después del tirar Que por un punto de Kiai Te comes el daño O sea Es como Si ahora quieren dar la felicidad Y tú te metes en medio Gastas un punto de Kiai Y te metes en medio ¿Vale? Con la otra Harías la tirada Pero te comes el daño Que haya Sí Una sería antes Y otra después De tirar el ataque ¿No? Luego tienes Que cada diez puntos de Kiai Por cada nivel subido Puedes subir un atributo Adquirir nuevas habilidades Por cinco puntos de Kiai Que se adquieren a nivel 2 Incremento de habilidades Adquisición de equipo Que esto hay una tablita ahí Que te lo pone O para la matriz de emociones Vale De momento es un dual shot Lo vamos a dejar Para el final Vale Yo te digo Si Yo tengo pensado Nada más que sea Este acto El último Digamos ¿Vale? El último conjunto De escenas Por eso Si queréis Gastar O subir O alguna cosa Hacerlo ahora ¿Vale? Más que nada por eso Porque luego Van a ser estas escenas Va a acabar Y lo único que va a haber Va a ser el epílogo De vuestros personajes Que bueno Que lo gracioso Es que se tendría que hacer Tiradas de Kiai Y demás Antes del epílogo Y es como Mucho sentido no tiene Pero bueno Es por si luego Se van a seguir jugando Con los personajes En un futuro Vale ¿Vais a querer hacer Alguna cosilla? Yo no No, yo tampoco No A pelo Con lo que salga ¿No? Vale ¿Alguna expectativa De lo que va a pasar O vais por donde van Los tiros O pensáis que va a pasar Alguna cosa? Yo quiero un morreo Con caguero Y una muerte épica Yo con eso Ya me conformo Ya con eso Ya estoy feliz Yo no pido mucho Pues yo espero Que supongo Que eso Que nos explicaran Un poco Que los ninjas Me estaban buscando Por Por deudas pendientes Del pasado Y que Y que bueno Es que El maestro Está en peligro Porque quizás Él sabía algo Sobre mí Bueno De hecho Tenía el libro Y Que sería una forma De localizarme Después de todo Y que bueno El samurai este Pues está ahí Pues eso Por lo que he hecho Para protegerle Porque le debe Lo que es Y que bueno Seguro que al final Los ninjas No se van encontrando Claro Yo eso es lo que iba a decir Digo Que aparezcan los ninjas En algún momento Y que Y que muera Yubey De forma épica Lo mismo Lo mismo Lo mismo sobrevive ¿Sabes? Me encargo yo De matar Eso Lo rematas Pero yo Os vuelvo a decir Tenéis la vitalidad Y tenéis las heridas Un personaje No muere Hasta que no marca La casilla de muerte Es verdad Bueno Yo si Yubey Se quiere suicidar Se baja Todas las Las heridas Hasta estar En la herida Y la última Y luego se va bajando Hasta que a última Ahora si quiera marcar La casilla Yo se lo dejo Caer ahí Todo depende De decir Yubey Sí, sí Todo depende De los jugadores Se mueren Depende del juego O sea Y de los dados Y el azar Esto siempre es así Porque yo conozco Jugadores que han querido Morir Y no han tenido Norices de morir Y varias veces Y varias veces Además Lo han intentado Varias veces Y no eran capaces Y siempre se salvaban Y al final se salvaban Es muy triste ¿Sabes? Querer morirte Y no poder Porque no te dejan los dados Vale Pues entonces Vamos a empezar Este último acto Digamos Antes de luego Ya los epílogos Y demás Nos habíamos quedado Delante de una tienda Algo más grande Que las anteriores Con ese hombre Que había salido Te había dicho Que podías pasar Y la pregunta De ese monje A la cual Él te mira Y te dice Solo ya Al menos por ahora Hago un movimiento De la cabeza de afirmación Y doy un par de pasos Hacia atrás Para dejar intimidad No quedarme ahí en la puerta Escuchando Cuando escucha esto Se gira hacia superviviente Se siente un poco insegura Alejándose de él Pero bueno Tampoco va a estar muy lejos Y levanta el estudio En el que sepa Tranquilo Y levanto un poco La lona Me agacho Y entro Pues al entrar La sala está bastante templada Hay un pequeño fuego Dentro Y el suelo está todo Decorado con Alfombras Hay varios cojines Y en el medio de todo Y alrededor De esa pequeña hoguera Hay dos hombres O al menos Un hombre Y una de estas Criaturas De estas Personas Como las llamó El samurái A Tachibana No sé ¿Lo llegaste a conocer Por alguna foto? ¿Tu madre te lo enseñó En algún momento? No Vale Pues Es un Hombre Que realmente No tendría Muchos más años Que tu madre Si ahora mismo Ella estuviera viva Tal vez le sacara 5 o 10 años Como mucho Es bastante joven Para lo que tú pensabas Tal vez Creías que era Una persona más mayor Tendrá unos 40 y pocos Tiene el pelo negro Y corto Y tiene una Mirada bastante Cálida Cuando Cuando vea hacia ti La otra persona Que está al fuego Dirías que es Un hombre Algo más mayor Ya Tiene el pelo Largo y blanco Y tiene Como he dicho Esos símbolos Por su cara Y por sus brazos Al menos Lo que ves de él Tiene un único cuerno Que sale De su frente Y quitando Que es algo Más corpulento Que Que la otra persona Que está con él Y algo más alto No se diferenciaría Mucho más De una persona Ellos cuando Pasas Te Hacen un gesto Para que te sientes En uno de los cojines Le hago Un pequeño Regredencia De agradecimiento Tanto a Tachibana Como al otro Gracias por Recibirme Maestro Así que tú eres Feliz amor breve Tenía ganas De Conocerte En algún momento Aunque siento Que tenga que ser así Saco el libro Lo pongo a mi lado No he enterado Hoy No sabía nada Ya No es Algo Que se suela Contar Precisamente O Por cierto No Te he presentado El Les va Al ser Encantada Señor Como ha dicho Mi nombre es feliz Te habla Te dice Encantado Seguramente Las personas De Fuera No Te respondan Nos Bueno Nosotros Nos Comunicamos De forma Diferente Parece que Como que le cuesta Hablar Sí Bueno Saludé A un compañero Suyo Y Sonrió Y Nada más Pero bueno Mientras Nos acojan Aquí No puedo pedirles Más Gracias Siento Siento Que no Pueda ser Por mucho No nos conviene Que la Gente Sepa que Estamos aquí No, no, no No queremos causar Ningún problema En cuanto Hable con Con el maestro Me marcharé No quiero que Nadie más se ponga en peligro Por mí Gracias Te va a hacer un gesto Simplemente Y Y se queda allí O sea Si no le decís nada Él se va a quedar allí Sentado Simplemente Mirando al fuego No sé Yo asumo que él sabe Lo que soy Así que tampoco O directamente No lo entiende Lo que es Yo tampoco entiendo Muy bien lo que es él Así que Pues Dachi Vanate Mira y dice Veo Creo que al final Decidió ponerte el pelo largo Su último boceto Creo que Quería ponerte Con el pelo corto Me gusta mi pelo Te queda bien Y ¿Por qué estás aquí? Mi amigo Me sacó de allí Y me dijo Que estaba en peligro Que me tenía que ir Pero aún así No No me explicó Que Bueno Que tú me estabas buscando Hay unos Bueno La historia Empezó Ayer Al mediodía Mi Taiga No sé si la llego a conocer Era la pareja De mi madre Kaori No Cuando se fue de mi taller No estaba con nadie Me mandó a comprar Y cuando volví Habían atacado Unos ninjas En nuestra posada Me dijo Que le buscase Que quizás Me podría ayudar O quizás Fuese la última Familia O Familia No No creo que sea la palabra Y Desde entonces Lo estamos buscando Hay unos Como le digo Unos ninjas Que atacaron Creo que Nos están buscando Y posiblemente A usted también La última noticia Que tuve De tu madre Es que se fue Porque no quería Venderte A un Señor Al que Bueno Al que Te había prometido Pero han pasado Muchos años Yo no quiero Que me vendan Ni que me compren No quiero Ser un juguete Dudo Sí Esto es un poco Complicado Normalmente No sabéis Lo que sois No os enteréis Al menos O No Si nosotros No queremos Simplemente Os educamos Y Os vendemos Siento Decírtelo así Pero Es que no Sé otra manera De decírtelo Que no sea directamente ¿Qué debería hacer yo ahora? Bueno Si fueras una creación mía Te buscaría A un señor Que te tratara bien Al final Si os compran Es porque Mírate O sea Sois Preciosas Muchos os tienen De adorno En sus palacios Y presumen De vosotras No he escuchado De nadie Que os haya tratado mal Pero Yo no quiero ser El Un cuadro Yo no quiero ser Un Algo que exhibir Yo quiero seguir Haciendo mi V Seguir con mi camino ¿Quién es un camino? No lo sé No lo sé No lo sé Lo que tengo Yo hasta ayer Solo pensaba En quedarme En mi posada Porque allí era feliz Y ahora No tengo nada Bueno Yo sé A quién Te tendrían Que haber vendido Aunque no Te lo recomiendo No Me han hablado Muy bien De esa persona Quizá pudiera Encontrar Alguien Que te tratara bien Y no Te estuviera Exhibiendo Como un cuadro Pero Yo no quiero Que me compre Nadie Me quiero seguir Quiero Quizás abrir Una posada O algo así Y No tener que Depender De Un señor Mi vida era feliz Sabes que a partir de ahora Vas a tener que Esconderte siempre ¿Verdad? Pongo que por eso Estábamos en un sitio Como que estábamos Quizás Y eso es lo que quieres Es estar apartada De todo el mundo Sin saber Qué hay más allá De Lo que sea Que quieras abrir Ahora mismo Te está mirando Y estás viendo Que está viendo dinero O sea No te está hablando Ni mal Ni nada Y Tú crees que lo está diciendo Realmente por tu bien Pero al final Es que eres dinero Ya, ya, ya Lo único que no quiero Es ser Una Muñeca Yo quiero Seguir Siendo Quien soy No El Trofeo De nadie En ese caso No sé exactamente Para el Que te ha dicho Que debes no saber Si querías ser libre Vete Y No sé Simplemente Ten suerte No puedo quedarme con usted Ahora mismo Tengo dos aprendices Y Ellos ya hacen Todo el trabajo Del local Y Bastante me cuesta Enseñarlos Uno de ellos Es bastante torpe No sé Qué podría hacer contigo Y La verdad Si ven a una chica De la nada Como tú Y sabiendo lo que yo soy Lo más seguro Es que la gente Me sospeche Y más si alguna vez Han visto Algunos de mis dibujos Digamos que tu madre Heredó el mismo estilo Que yo Entonces Lo único que tengo que hacer es O bien Ir a buscar a un noble O bien Esconderme para siempre No digo Que te escondas Digo Que tengas cuidado Si llevas una vida Como hasta ahora ¿Hasta qué punto Tus amigos Saben lo que eres? Superviviente lo sabe Y Eso Y eso que también Yo veis Creo que no Pero yo Estaba buscando Un algo mucho En ese caso Si No quieres sacar Vendida Ten cuidado con él No creo que me quiera Traicionar Dejo que me ayudaría Para mucha gente El dinero es más importante Está bien Está bien Emprende el camino Entonces No quiero causarle problemas A A ninguno de ustedes dos Y quizás Esos Lindias Estén cerca Podéis pasar aquí En la noche Ellos Tienen guardias Que sabéis Visto Y Mi Dario Estaba Vigilando También Claro Gracias Voy a salir De la tierra Bueno pues Acabamos Hasta Están entonces Aquí Cuando Véis salir A vuestra compañera Sorprendentemente Desde fuera No habéis conseguido Escuchar nada Y de hecho Si os pegabais Demasiado Para intentar Escuchar Había Una persona De dos metros Que Os alejaba Para que no Podierais Escuchar Lo único Que escuchabais Era un murmullo De alguien hablando Pero sin llegar A entender Ninguna palabra Así que Si queréis Pasamos A esta siguiente Escena En la que Hay dos personas Viendo Como sale Feliz De la De la tienda Y De hecho Veis que Detrás de ella Se vuelve a abrir Y dice Se queda mirando Para vosotros Un hombre Como he descrito Cuarenta y pocos Pelo negro ¿Tenéis algo Que preguntarme? No Solo estaba esperando A mi amiga Veo que ya ha salido Vale Sí, verdad Yo sí Bien En ese caso Necesito hablar Con el maestro ¿Eso es el maestro? Sí Que yo sepa Hasta ahora Sí Bien Pues esto es muy sencillo Mi señor Yigamaru Kuga Quiere Una kugutsu Y usted es un maestro Constructor de kugutsu Así que podemos Salir beneficiados Si usted Fabrica una kugutsu Para mi maestro Yo sirvo de intermediario Y repartimos beneficio ¿Usted es el maestro 70-30? El problema Es que No es algo Que se haga de un día Para otro Lleva bastante Tiempo Y Si quiere una Kugutsu Con cierta personalidad Va a llevar un tiempo Educarla Bueno Mi maestro Realmente Cuando me encargó Una kugutsu No me dijo Límite de tiempo Así que No creo que Eso fuese un Problema Supongo que Lo podemos hablar Y es más No tengo problema En Trasladarme Al lugar Donde viva Su señor Y Obviamente Siempre Respetando Mi estilo Pero Podría hacer Algunos ajustes Para que Su muñeca Sea Tesuarado Eso sería Extraordinario Seguro que haría Muy feliz A mi maestro Y a mí también Pues Le protegeré En todo lo que pueda Hasta que Pueda llevar De sano y salvo Ante mi maestro Y seguro que Se pone muy contento Cuando se entera De que va a tener Una kugutsu A su medida Sí Y Dígame Cómo Es su señor Cuanto le conoce No quiero que Mis sobras Caigan en malas manos Bien Ahí Hago yo Una pregunta Rompiendo la cuarta pared Hacia mi Hacia mi Querida narradora Preguntándole ¿Conozco lo suficiente A mi señor Como para saber Si es bueno O es malo? A ver Más o menos Te lo describí Un poco En la primera sesión A ver Es un chico Bastante jovencito Además Tendrá treinta y pocos Y nunca ha habido Ningún problema con él Nunca Es de los típicos De ahora quiero entrar En guerra Simplemente porque Me apetece Tener más tierras La gente del pueblo Le trata Bien A ellos también A ver Hay pobreza Como en todas partes ¿No? Pero eso Pero sí que Le respetan bastante Y no es El típico Al que quieren Intentar quitar de en medio O sea Es bastante jovencito Al principio Obviamente Estaban un poco Recilosos De Es un chico Muy joven Y demás Pero Luego vieron Que hacía las cosas bien Y dijeron Bueno Pues Igual no estamos tan mal Con alguien así ¿No? De todas maneras Aunque fuera un grandísimo Hijo de la gran puta Yo tengo apego Por el lealtad Con lo cual yo digo Mi maestro Mi maestro Es una grandísima persona Un hombre honorable Cuidará Perfectamente de usted Y de la Su creación Cuando esté Terminada Y será muy generoso Estoy Totalmente seguro Pongo Mi palabra En juego Si es necesario Bien En ese caso Bueno Le dije a Feliz Que ya podrían pasar la noche aquí Mañana mismo Creo que podremos irnos Aunque Bueno Yo no sé Hasta qué punto Podré irme Mi compañero Me dijo Que me estaban Buscando Y que no Parecía que tuviéramos Las intenciones No se preocupe Por los Koga Mi maestro Es dueño De un feudo Y aunque conozco Bastante bien Al clan No se atreverán A entrar en un feudo Y provocar una guerra Simplemente Por usted Y no se ofenda Una guerra Sería mucho más Perjudicial Por mucho que hayan Pagado al clan Depende de quién Se haya pagado Para ello Si conseguimos llegar A Zarbo Hasta mi señor Allí estará Zarbo Si conseguimos llegar allí Creo que no habrá Ningún tipo de problema De todos modos Algo me dice Que Dentro de poco Los tendré Frente a frente ¿Qué? Para dar a su servicio Espero que no le moleste Que Mi amigo Nos acompañe Nos ofenda Pero Me fío más de él Al final Le conozco Desde hace más tiempo Claro Claro ¿Quién no Querría Tener la espada De un honorable Bushi A su servicio? Lo digo totalmente No está delante No, no Pero lo digo así Hago unos Jaspavientos Muy Bien En ese caso Si hay un acuerdo Descansaré esta noche Y mañana partiremos Bien Mira A su acompañante Este hombre De pelo Largo Blanco Y con un cuerno Les Diré a Ni Gente Que os enseñen Dónde Pasar la noche No se preocupe Demasiado por mí Con un Trozo De terreno Donde pueda Borcar mi manta Tengo más que suficiente Yo estoy Acostumbrado A dormir Al brazo Vale Pues es que Tachibana De hecho Se levanta Y va a salir Contigo Y según Salís Superviviente Tú has visto Que han estado Un ratillo Hablando No sé si Has querido Hacer algo En este momento Sí Yo A mí lo que me interesa Es Feliz Así que Supongo que Cuando ha habido Ese intercambio De posiciones Que yo veía Entrar en la tienda Y Feliz Ha salido Me alejaré Unos metros De la tienda Y le preguntaré ¿Has recibido Que quizás Podría irme Con un noble? ¿Y eso es Lo que quieres? No No soy No soy No soy Lo que Creen que soy Yo no quiero estar En un palacio Siendo exhibida Como Lo entiendo Solo preguntaba Si era lo que Quería Si necesitabas No tienes que darme Explicaciones Es que no sé Explicaciones No sé cómo No sé Qué explicaciones Dar No son necesarias Quiero Estar ahí Quiero Tener una vida Como la que tenía Hasta ahora Ojalá Estos dos últimos días Pudieran desaparecer Y Que todo esto Fuese un mal sueño Te acompañaré A donde necesites Hasta que Encuentres un sitio Onde estés a gusto Gracias Si es lo que quieres Sí, claro No No te alejes Bueno Si tienes que hacerlo Hazlo Pero Por favor No 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 te preocupes Permanecerá a tu lado Ya te lo he dicho Y intentaré Protegerte No Es por tu protección Superviviente Es por tu compañía Superviviente No lo entiende muy bien Porque está acostumbrado A esa soledad Pero Afirma Aunque se queda Un poco extrañado Y entonces ahora ¿Te han dicho algo ¿Te han dicho algo? ¿Podemos pasar la noche aquí? No son horas de volver Sí Podemos descansar aquí Mañana por la mañana Debemos alejarnos de esta gente No quiero que Los otros Les pongan en peligro Vale Tampoco quiero que te pongan en peligro a ti Pero Cuanta menos gente sufra Si tienes que sufrir alguien mejor Pues esperamos hasta que salga Yubay Supongo No Realmente Cuando estéis hablando Se acerca lo que Os parece una niña Con dos cuernitos pequeñitos Y Dormir Toma ¿Quieres ir a dormir? No Toma Y os señala Me agacho Me pongo a su altura Le acaricio un poco la cara ¿Quieres que te sigamos? Te sonría Gracias Muchas gracias Al final es eso Es como una niña Es bastante mona Es adorable Nunca habías visto esta raza Pero Te parece bastante mola Comparada con lo que Has visto ¿No? Pues La seguimos ¿Cómo te llamas? Ah ¿Nombre? Ah Ligil Es un nombre muy bonito Ligil Mi nombre es Feliz Amor Breve Espero que seamos amigas Algún día Se queda mirando No sabes muy bien Si es porque no te entiende o no Pero ya te asiente Le sonría Vale pues Os va a llevar a una tienda Que está De hecho Está un poco apartada No sabéis Si es porque Es una que está Simplemente Que no hay nadie O por qué Y cuando la abrís No es igual que la otra Que es más grande Con cojines y demás Simplemente Os han puesto Tres Como tres esterillas En el suelo Tres mantas Dormir ¿Quieres Que te toque Un poco de música? Se queda Mirando Hasta aquí Hace días Que no tocas nada Desde que Bueno Allí en la taberna Estaría bien Siéntate Ligil Si le haces un gesto Ella Se sienta Muy bien Pues Eso Entre mis cosas Saco O sea mi ser Me hizo Al principio Un poco frío Pero Intento no hacer Demasiado Tengo que tocar Algo suavecito Para molestar Lo mínimo posible Pero voy a enseñar Un poco A la cría Lo que toco Y demás Que al final Es algo que se me da bien Y que me relaja bastante Vale Va a hacer una cosa Que te va a llamar Un poco La atención Y es que Cuando tú Empiezas a tocar Al poco Ves que es De su bolsillo Sale una flauta Y sin ella tocarla Sin nada Tocarla En ningún momento Físicamente Empieza a sonar Le sonrío Y Intento Si ella Me sigue Pues me dejo seguir Si más o menos Intenta tocar Un poco Similar a lo que Estás tomando tú Cuando acabe la pieza Le diré que ¿Sabes alguna canción tú? Empieza a tocar Hago lo mismo Le comienzo a acompañar Al principio Un poquito más Suave Para poder Cogerlo Pero cuando Una vez que la he cogido Pues la sigo Tengo buen oído Después de todo Y Pues Yuguay Según Sale De esa tienda Al momento En el que estás Poniendo los dos pies Fuera Se te presenta Una cosa así Que tienes que mirar Un poco para arriba Y te señala Una tienda De la que además Estás escuchando música Arigato Inclina la cabeza Y se va a otro sitio Vale Pues yo entro En la tienda Entro en la tienda Y digo Talaima Y me doy cuenta De que están tocando música No sabía que tocabas Le hago un gesto Entiendo Entiendo Puedo llegar a ser Muy silencioso Soy un ninja Cojo un trincón Y quizá Lo que más te llama la atención Es esa niña Con dos cuernitos Y una ropa Bastante llamativa De colores Que está A su lado Con una flauta Trotando Que está Emitiendo música Y de hecho Os voy a enseñar A esa niña Que la tengo por aquí Porque es que Ya que están aquí Tan bonitos los dibujos Pues los tengo que aprovechar Totalmente Es que son preciosos Ella estaría tocando Una flauta Pero imaginaros Esta cosita de aquí Y el otro es el otro señor Ya habéis visto Vale Vale Pues nada Yo me pongo En mi rinconcito De De la tienda Ceno La última bolita De arroz Que me queda Cojo Y Tadakimasu Y empiezo a comer Yo seguiré un ratito Con ella Normalmente No estoy acostumbrado A Acostumbrada A tocar con gente Quizás alguna vez En la posada Cuando venía alguien Que supiese Pero La chica Lo hace muy bien No sé si mejor O peor que yo Pero no es relevante Porque al final Estamos Supongo que disfrutando Un poco de la música La una de la otra Y Cuando lleguemos ya un rato Pararé Mañana Si quieres Antes de Que nos vayamos Tocaremos otra vez Es que ella es lo mismo Se vuelve a quedar Mirando hacia aquí Y te asiente Gracias por tu compañía Si tú sigas tocando Ella va a seguir Si paras Ella para Ya digo Seguiré un poco más Pero a ver Después de todos Mis compañeros estarán ahí No quiero molestarles Así que Pararé Otro tratito Tú ves que Superviviente Se echa sobre el catre Y se gira un poco Y ves como Su respiración Empieza A compasarse Mientras Escucha esa música De fondo Parece que se ha quedado Un dormido Si Yubey es un ninja Y es muy silencioso En todos momentos Menos cuando se duerme Así que ves un burto Que se gira Se duerme Se vuelve sobre Esos pardas Y empieza Rompiendo toda la atmósfera Pues es que Feliz Más o menos Te vas a quedar sola Porque tú Sigues tocando Y ves como Poco a poco A esa niña Se le van como Cerrando un poco Los ojos Al final Es eso El sol Es muy tarde Prácticamente En una hora Saldrá el sol Casi Y ves como La música se va apagando Y ya empieza Como a Girarse un poco Hasta que al final Acaba dormida En lo que tendría Hay que ser tu cama Pues Frenaré Para que de tocar Y de hecho Quiero aprovechar En el momento Que todos están dormidos Para utilizar Una de mis habilidades Que no habíamos visto hasta ahora Es el sueño De la mariposa Con la niña ¿Qué es el sueño De la mariposa? Es una habilidad Que me permite Entrar en su sueño O crearle un sueño Para Comunicarme con ella Para Es una especie de Sala segura Donde hablar con alguien Interesante Puedo hacer más cosas Pero básicamente Lo que busco es eso ¿Qué puedes hacer ahora? Pues El sueño Será en En un lugar De seguridad Para mí Es en Los Hada Está prácticamente vacía Podríamos ver a A Tyga Como está Prácticamente de fondo Quizás en este momento Está tocando El Shemisen Que es algo que Nunca había hecho Pero En este momento Lo está haciendo Es simplemente una música Como de fondo De esa que no molesta En absoluto Y Delante Nuestro Pues tenemos Un poco de Arroz Un poco de pescado Un poco de carne Una mesa llena de comida Bastante ligera Y La chica Está delante mío Yo voy con Con el kimono De vestir No con el kimono De trabajar No con el kimono marrón Sino con el kimono bonito Kimono lila Hola Ella está Sorprendida Te mira Te va a mirar a ti Y Vas a Llegar a entenderla Pero en ningún momento Te va a hablar Es como más Imagen Sensaciones Lo que notas En tu cabeza Pero en ningún momento Te habla Es una sensación Es una sensación Un poco rara Y Escucharías O interpretarías Como Hola ¿Qué Que sois Exactamente Nunca os había visto Nunca conocía Vuestro pueblo Tenemos que escondernos En su momento Interpreta todo Como imágenes ¿Vale? Interpreta Que estás viendo Miedo Estás sintiendo miedo Estás viendo imágenes De ellos Moviéndose De un lugar Para otro Como En algún momento Ha perdido Algún amigo En una de esas huidas Y no lo ha vuelto a ver Si quieres volver a verlo Puedo traerlo Una figura Se comienza Cuando Sepa lo que vaya a responder Pues una figura Se comenzará a dibujar Con Como es el amigo Y se comienza Se centraría a nuestro lado Si es que ella quisiera Volver a verlo Realmente es una persona Que está muerta ¿Vale? Entonces Es difícil que lo hagas Bueno, pero es una imagen Después Bueno Vale Sí, eso Sería un poco más Ser bien el recuerdo De lo que ella Sí, sí, sí Eso exactamente Lo que ella hace Lo mira Y ves que mira al suelo Como si no quisiera mirarlo Se marchará Yo Estoy igual Tengo que esconderme La gente Creo que me quiere comprar Pero A ti no te tienen miedo ¿Por qué te tienen miedo? Piensan que somos salvajes Y nos atacan Y nos atacan No vas a ser salvajes ¿Veis? Gente No creíble No necesito mucho más tiempo Para conocer a alguien Y tu espíritu es muy limpia Pero no lo saben Nos Tienen miedo Por Cómo somos Y nos cazan por Esto Ves que se toca el pecho No entiendo Está bien ¿Puedo hacer algo Por ayudarte? Estoy bien Con mi familia ¿Y crees que podría quedarme Con vosotros? No lo sé Es complicado No Hablamos Normalmente En tu idioma Nos comunicamos Como Ahora Entre nosotros Por Por Esto Me acerco La mano Hacia Hacia ella Y voy a Tocarlo O sea Voy poco a poco Como pidiendo permiso Y lo comienzo A acariciar Fantástico Conmigo 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 Te podrías comunicar Aquí Podrías Enseñarme Pero no sé Si te van a dejar Que te quedes Está bien Está bien Si puedo quedarme Creo que estaré segura Con vosotros Si no Entiendo que Puede ser peligroso Tenerme cerca Y más No quiero Poneros en peligro Cualquier cosa Puedo intentarlo Si crees que No va a ser un problema Para vosotros Claro Pero es Diferente Tenemos que Movernos Que Mover Constantemente Si Necesito Tener a alguien cerca Necesito Compañía de alguien Y si puedo estar contigo Me es suficiente No me importa Moverme Puedo caminar Puedo correr Puedo incluso Defenderme Y defenderos Sé pelear Es complicado Nada es fácil Pero Si me dais la oportunidad Aprenderé Lo intentaré Gracias Le seguí acariciando El cuerno Más en plan Bajo un poco la mano Le acaricio El resto de la cara Y me hace acabar el sueño Vale Y vamos a Acabar la escena Aquí Y os voy a hacer Una pregunta Esta sesión Se puede acabar Aquí O Podríamos hacer Otra sesión Más Os lo voy a dejar Elegir a vosotros Otra Sin duda A mí no me vas A dejar Sin Yo lo digo Es que se podría Llegar a acabar aquí Porque se puede hacer Un par de escenas Más Pero se podría llegar A alargar A otra sesión Más Yo si a ti te encaja Pues a mí Me parece bien Claro Yo quiero Que no sé Si tengo tiempo Es el problema Que tengo yo Que tengo el tiempo Hombre a ver Eso se puede hablar Y ya está Tengo el calendario navideño Tengo también fina estos días Pero bueno Si queréis Se busca un día Y ya está Yo lo digo más que nada Para no hacerlo Como muy apresurado Al final Ya llevamos casi dos horitas Se podría dejar aquí Que sí Que sí Que nos apañamos Buscamos algo por ahí Para terminarlo bien Vale Pues en ese caso Vamos a acabar la escena aquí Vale Ya digo Quedarían otras dos Entonces Como ya se han alargado Las que yo tenía pensado Se han alargado Quedarían otras dos Más luego los epílogos Y demás Se podría intentar hacer Haciendo las más cortas Y demás Pero Yo creo que esto Se merece Jugarlo bien Entonces Bueno Pues Si queréis Hacerme Tiraditas Feliz Me vas a hacer Tirada Con esta niña En la tabla De Emociones Ya verás Ahora Desea tu muerte Ya verás Seguro Conmueves No me acuerdo Lo bonito que ha sido Soy su salvación Me mola Me mola el rollo La verdad Que vea en mí Una esperanza De alguna forma Si más que nada Porque es que es eso Aparte Con todo lo que habéis hecho Yo tenía Algo pensado Pero con todo lo que habéis hecho Y demás Puede dar tranquilamente Para cambiar Muchas cosas Es lo que tiene Una partida Que al final Que al final Los jugadores Pueden decir Me voy por aquí Y desmontar Todo lo que tenía Pensado el máster Así Los jugadores Hacen cosas Maldita sea Exacto Es como ¿Por qué no salís La línea Que os he plantado? Yubi Tú me vas a hacer La tirada Por Por el maestro Por Zachi Yubi Vale Es un digno rival ¿Te interesa? Es que Ostras Que tiene Que cabello Caos Maestro Buena voluntad Que sea tu muerte De un digno rival Un maestro Puede hacerte frente Y como vayas A presentarle a tu señor Que se quiera llevar A toda la parte Claro Es un digno rival En cuanto a que te paguen El trabajo ¿No? Esto si es que llega vivo A mi maestro Bueno Esto ya es otra cosa Pues lo quedaremos Puedes moverlo Joder Que el chino te mola Sí En que lo voy a poner En que lo muevo Con que ahí A ver Es un punto Que lo muevas Podemos moverlo Con todo lo que tenemos Bueno maestro Maestro tampoco sería Buena voluntad Nada El azar Manda Y Superviviente Tú realmente No has conocido Ni al maestro Ni has Tenido una conversación Con la niña Tú no has Creado lazos Con nadie Es que yo estoy aquí Con un poco Acompañante de Feliz Y tal Y a mi el maestro Este me da un poco igual Yo quería acompañar a Feliz Para que Claro Yo soy muy Muy zen O sea Yo ahora mismo Estoy centrado En Feliz Entonces Conoce a este señor Me da un poco igual Me interesaba más Lo que le dijera Y si le reconfortaba O le servía para algo a ella Pero porque Yo me tengo un plan de No van a vender A ¿Qué es exactamente? A mi amiga A mi Voy a hacer un puntazo De ¿No vas a vender a mi A mi juguete? Algo Realmente Piensa que sería romperlas Las olas también De No empatizar con nadie Y todo Y ya lo estás haciendo ¿Estás consiguiendo La iluminación Igual por otro método? Pues nada ¿Qué os ha parecido? Bien Bien Yo he disfrutado Un montón La sesión Mucho Mucho Tenéis aquí También los puntitos Que es Uno No Yo de mí Tengo dos Por lo menos Yo tengo creo El tres Puede ser O igual tengo dos Me he equivocado Tres Yo no tengo ninguno ahora Vale Lo que no sé Antes de subir Apegos Cambiar algunos Y demás ¿Os va a interesar? Y además Ahora Tenéis tiempo Para pensar Si queréis subir habilidades De cara a la última sesión Ya Vamos a tener Dos días ahí Ya para que lo penséis Sí, lo que pasa Que yo solo puedo subir Poco Pero en 18 Se supone que cuesta 10 Subir cada puntito Pero habilidades Cuestan 3 ¿3? No No cuestan 18 O sea, 10 10 son los Los atributos, ¿no? Sí Ah, los atributos Yo lo que me quería Coger Antes de tirar ¿Vale? Pero no se queda permanente El permanente cuesta 10 Yo lo que quería Era que dentro De mis artes oscuras Que no dije Cuál era la senda A la que me quería centrar Que quería concretar Que yo me quería centrar En la senda De las tinieblas Eso Se me olvidó En la creación Del personaje Es que lo acabo de ver ahora Lo de las artes oscuras Es así Más tiempo también Para que lo mires De cara a lo que se puede hacer En el combate final Épico Igual Yo me muero Es que le pega Le pega más Hombre, también podría haber puesto La senda de la kunoichi Y ponérmelo de arte De la almohada Que a mí eso me mola Pero creo que no Creo que es como Eso se lo dejo Se lo dejo a Kagero Si te faltan dos razones Para ser una kunoichi Me faltan un par de razones Para ser una kunoichi Eso se lo dejo a Kagero Ella tendrá la senda de la almohada Seguramente Pues nada Pues entonces Sí La gente que estuviera Esperando ver el final Va a ser que no va a ver el final Los vamos a dejar ahí todavía Con las ganas de una sesión más Eso es, mejor Mejor Se quedará Coño, que valdrá la pena Joder Pues nada Pues muchas gracias chicos Ahora ya quedamos Acabando de hablar Las últimas cosas Y eso Pues muchas gracias Por ahora aguantar Una sesión más Gracias a ti A ti, joder Y que entonces Voy dejando por aquí esto Y bueno chicos Pues eso ha sido todo Por el día de hoy Y tengo que decir Que me queda igual que vosotros Pensé que se iba a acabar hoy la sesión Al final pues he calculado mal el tiempo Han salido cosas Que no tenía pensadas Y hombre Que podía haber hecho Las dos escenas Que me quedaban Y haberlo acabado Pero que igual se alargaba Dos horas y media Dos horas y tres cuartos Y casi he preferido Pues mira Hacemos otra sesión Meto una escena de más ahí Y ya está No lo hacemos a la carrera Porque la verdad A mí me está gustando mucho O sea Tengo que decir Que me la han liado mucho Porque yo ahora no sé Qué voy a hacer con la Kogutsu Se lo he dicho ahora Fuera de grabación Voy a tirar un dado Y lo que salga Si sale un número Te vas a poder quedar Y si sale otro Te vas Y ya está Entonces pues pensaré Escenas alternativas Para dependiendo Si se queda o si se va Y a ver qué pasa Porque ya digo Que yo pensaba acabar hoy Pero bueno Al final pues eso significa Que les está gustando Y si no pues Oye Vamos a acabar hoy Y ya está Pero si me dicen Que sí, sí, sí Seguimos Al final pues nada De aquí Campaña de 25 sesiones En fin Que bueno Pues que no me voy a enrollar Mucho más Y simplemente deciros eso Que Vamos a ver Cuando podemos jugar Esta tercera sesión Que yo espero subirla Lo más pronto posible Que Eso Pero dentro de Que podamos reunirnos Porque al final Van a ser fechas complicadas ¿No? Y queréis que no Pues la gente tiene compromisos Así que yo espero Ya digo Que sea lo más pronto posible Y que podáis verlo Más o menos de seguido La partida Si no pues Ya digo No pasa nada Os veis las sesiones anteriores Y volvéis a Y ya os vais a ver la última Oye Yo no tengo problema En que veáis los vídeos anteriores otra vez Así que bueno No me voy a enrollar más Y bueno También deciros El libro sigue entero Y bueno Le he estado moviendo Para arriba Para abajo Todo el rato Y sigue de una pieza De hecho Sigue de una pieza No se cae Así que Ya lo dije Esto Aguanta más de lo que parece Así que nada Simplemente agradecer de nuevo La editorial Que me hayan mandado El manual Y que ya lo estáis viendo Que se vienen más vídeos De los que tenía pensado Y que en un futuro Pues no descarto La partida De 25 sesiones Ya no sé Si dirigiendo yo Porque ahora me está gustando Esto de dirigir O jugándola O yo que sé Hacemos algo raro Y dirijo yo una parte Y luego dirige otra persona Otra parte No sé Lo que salga El caso es que No me voy a enrollar más Voy a dejar esto por aquí Porque ahora tengo que Organizar todas mis notas Otra vez Y seguir pensando cosas Y teniendo en cuenta Las relaciones Que lo que ha salido Y lo que ha pasado Y eso pues Vamos a ver Que sale en la tercera sesión Que nada No me voy a enrollar Entonces más Y simplemente deciros Que Lo que hago siempre Espero que os haya gustado Nos vemos en otro vídeo Y hasta luego